¡Nos estamos preparando para ir a decirle que sea el vestido! ¡Ella es Mariah! ¡Ella es Coco! ¡Aquí viene! ¡Ella es Coco! ¡Ella está muy nerviosa! ¿Melissa, qué piensas de lo de hoy? ¡Oh! ¡Estoy nerviosa! La razón por la que traje a las dos perras aquí hoy es que Coco está tratando de encontrar su vestido de ensueño y Mabel es su mejor amiga. El vestido de Coco es igual de importante que el mío. Este es el armario de Coco y esta no es toda su ropa. Suelo cambiarla toda como una vez al mes porque tiene tanta que no puede usarla toda. Le encanta usar diferentes tipos de pelucas. Es algo que le gusta mucho sentir. Y además no tiene cabello. Así que es algo divertido para ella. ¡Eres una princesa! ¿Amas eso, Coco? A lo que me dedico, mi ocupación en este momento es un poco diferente. Soy instructora de Doga, que es yoga para perros. Y suena una locura, pero es lo más maravilloso. Ah, básicamente es yoga con tu perro. Incluso ha habido personas que traen a sus cerdos a mis clases de Doga. No solo está limitado a perros. Ir a Kleinfeld es una experiencia única en la vida. Porque es algo con lo que he soñado siempre. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdimos la Y! Está bien, podemos tener solo la S. No quiero ir a la tienda a la que van todas las demás a buscar un vestido blanco y comprarlo. Creo que voy a encontrar el vestido que quiero hoy. Voy a decir que sí, lo siento, intuición. ¿Tú qué piensas, Coco? Ah, está dormida. Este también me gusta. A mí también me gusta. El que está enfrente tiene rosa. Me gusta este. ¡Ah, no vi este! A mí también me gusta. Sí, a mí también me gusta. ¡Hola, chicas guapas! ¡Hola! ¡Ay, no vi a las perras! ¡Ah, no puede ser! ¡Qué preciosas! No todos los días recibimos perros en la tienda. Sin embargo, soy un gran amante de los perros. Digo, tengo a mi pequeño Chuy, quien no ama a los perros. Ella es Coco. Rescatada, rescatada. No va a morderme, ¿verdad? Pero sí se va a querer. ¡Hola, Coco! Vestido número uno. ¡Ay, miren a Coco! Sí, me gusta mucho. ¡Oh, a Coco le gusta! ¡Miren! Yo creo que es un sí. Este es el que les envié originalmente, el que me encantó. Bien, vamos a dar la vuelta. Bien. Bueno, ¿qué les parece? No. ¿Qué no te gusta de él? Pues es que es demasiado... demasiado promiscuo. Sí, promiscuo. ¿Promiscuo? Sí. Y siempre podemos elevarlo. Sí. Si lo elevaran, ¿cambiarían de opinión? No. Parece que vas a una fiesta y eso no es lo que queremos. ¡Oh! Bueno. Eso no es bueno. Claro. Es obvio para mí que a Coco no es a la que tenemos que complacer. Es a la mamá de Maraya. Es que Maraya es una chica de certámenes. Eso significa que su mamá ha escogido vestidos para ella, para sus certámenes toda su vida. Y si no está de acuerdo, nada va a pasar. Bueno. No nos gusta. Bueno. Vestido número dos. ¡Hola, bebé! ¡Crepiente! ¡Oh! ¡Me encanta, Maraya! ¡Ay, es precioso! En serio me encanta este vestido. Amo el color. Si me caso en la playa, me sentiré como un atardecer. Sí. Un atardecer lleno de brillantes. Es hermoso. Me encanta. Amo los brillantes. Es pesado. Eso me encanta. Y a la mayoría de la gente... Yo jamás había escuchado eso de una novia. Quiero un vestido pesado. Es que el que más pesado sea es de mejor calidad. El peso del vestido no siempre determina la calidad. Algunas telas solo son más pesadas que otras. Pero oigan, si eso es lo que la hace sentir bien, todo lo que quiero es que sea feliz el día de su boda. Me siento increíble. Se ve un vestido de un millón de dólares. Así se siente. Sí. Sí. Es un contendiente para ser el elegido. Y me siento ansiosa por escuchar las opiniones de mi familia. Quiero que des un paso al frente. Es precioso. Es precioso. Muy de princesa. Mamá no es el elegido. ¿Y parece de reina, no de princesa? ¿Una reina? No quiero verme como una anciana. ¿Así se ve? Oigan, no quiero verme como una reina vieja. Algo más fresco, más ligero. Exacto, exacto. Es decir, algo... Coco no está impresionada. Solo está dormida. No creo. Y Mabel también está dormida. A mí me encanta también, pero no es el elegido. Vestido número tres. No puede ser. No puede ser. Me encanta que Coco. Sí, es hermoso. Es precioso. No me gusta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No me gusta. Yo pensé que mamá iba a ser a la que teníamos que complacer en esta cita. Pero veo que a la suegra de Maraya también tenemos que complacerla. Hasta ahora me gusta más este vestido. Y si esto tuviera pedrería, honestamente, estaría más convencida. Da la vuelta. Bien. ¿Es peor que un calcetín mojado? Es peor que un calcetín mojado. ¿No te gusta? Parece un clavel. No es ese. No es ese. Ay, es hermoso. No puede ser. Es increíble. Miren a Coco. Oh, me encanta. Es... Santo cielo. Ay, no puede ser. Es increíble. ¿Cómo te sientes? Me siento como princesa. Una princesa real. Tu cara está muy iluminada en este momento. Sí, me siento iluminada. Te ves muy iluminada. No amo. Este podría usarlo en la nieve o en la playa. Sí. En serio es precioso. Y la cola es todo lo que quería. En serio. Preciosa. Creo que deberías mostrarle ese vestido. Creo que sí. Sí, creo que tienes que ver. Vamos a hacerlo. Es como mi bebé. Mi sangre, sudor y lágrimas están en ese vestido. Y, en serio, espero que lo amen. Amén. Mamá. ¿Lo amas, mamá? Es perfecto. Ay, lo amo. Este es. Guau. Tenemos algo positivo. Sí parezco princesa. Sí, así es. Es perfecto para ti. Perfecto. Ni siquiera tengo palabras. Es precioso. Es lo más hermoso que hay. Me dieron ganas de llorar. Ver a mi familia ponerse tan sentimental, significa mucho para mí, porque me demuestra lo mucho que aman el vestido. Y creo que así es como sabes que es el elegido. ¿Qué opina Coco? ¡Sí! Esperen a ver este velo. Este velo es como un metro más largo que el vestido. ¿En serio? Sí. Sí, es un gran velo. Bien, para que podamos verlo con el velo y todo. ¡Ay, mira eso! Se ve aún más bonito con el velo. Es increíble. Creo que van a tener que sostenerlo. Es hermoso. Toma, Coco. Este es tu vestido. Es hermoso. Coco, estar embunda en el velo. Mariah. Es impresionante. Cuando diseñé este vestido, sabía que tenía que hacer un velo muy largo. Era muy impresionante. Lo amo. Es hermoso. Me siento como una princesa, como una princesa de verdad, como una del siglo XXI. Sí. Es hermoso. Es perfecto. No puede ser que emoción. No tengo palabras. Es precioso. Es supera todas las expectativas que llegué a tener. Mira cuánta emoción nos provocaste. Sí. Estoy agradecido contigo por hacer que mi vestido se vea hermoso y por estar tan feliz porque... Mi único deseo es que las novias se sientan hermosas y felices el día de su boda. Y... Lo lograste. Lo lograste. Hiciste un trabajo extraordinario. Gracias. Se los agradezco. Gracias. Cuando una novia me dice que se siente hermosa y como princesa, no hay mejor sensación en el mundo. Y es por eso que quería volver a diseñar vestidos. Impresionante. Bueno, antes de que empiece a llorar, ¿te hacemos la pregunta? Sí. Bueno, antes de decir que sí, tenemos que saber qué pasará con Coco. ¿Te parece que como tú eres el diseñador, ¿crees que podrías hacer algo para Coco? En serio, definitivamente podría crear algo para Coco. Me emociona mucho que Randy vaya a hacer el vestido de Coco. Es uno de los sueños de Mariah y también un sueño de Rez. ¿Podría hacer un pequeño vestido para Coco con flores en la orilla, quizás? Esto es emocionante para ti. ¿Sí? ¿Qué piensas? No tan cerca. ¿Sí? Creo que Coco se va a ver hermosa de azul porque le quedan muy bien los colores pastel, así que creo que se va a ver increíblemente bonita. Coco dice que sí. Entonces, ¿hacemos la pregunta? La sí pregunten. Mariah. Sí. Y Coco. ¿Le dicen que sí al vestido? Sí. 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 Sí.